¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos todos los ingredientes y no pueden ser más sencillos Bobril, azúcar y agua Con estas tres cosas vamos a hacer un líquido proteico que les va a encantar las hormigas O eso es lo que nos promete nuestro amigo Capitán Perilla ¿Empezamos a hacerlo? Venga, ¡vamos a ello! Según me dicen sus notas, tenemos que verter igual de azúcar que de agua Una vez que tengamos esas dos cosas juntas, toca el momento del Bobril Cuando abres la botella de Bobril es para flipar Es un líquido hiper hiper denso Y la verdad, no sé si he echado mucho, si he echado poco Es que parece betún para los zapatos Y cuando lo coges con la cuchara cuesta mogollón Que caiga de ella o que se disuelva Lo vais a ver ahora mismo Por muchas vueltas que le dé Esto no hay forma de quitarlo de la cuchara Vamos a ello, Capi, con todas tus fuerzas He de deciros que por muchas vueltas que le he dado Una gran cantidad se ha quedado en la cuchara Pero aún así, el resultado final era bastante oscuro Así que he desistido de echarle más cantidad A veremos si así le gusta a nuestras hormigas Mirad que cabecico solo me he preparado más rico Que no, que es lo del Bobril este... Con el líquido preparado vamos con la tortilla de azúcar Tenemos un huevo, el azúcar Partimos el huevo, lo echamos en un bol Mirad que habilidad con una sola mano, eh Es que parezco arguiñano Que auténtica pasada Y a continuación vertemos una cantidad más que generosa de azúcar Yo voy a poner hasta tapar toda la superficie del huevo Que creo que será más que suficiente Una vez que lo tengamos hecho Ya solamente nos va a quedar Pues darle vueltas chicos, que va a quedar Mientras removemos e integramos todo este azúcar con el huevo Se me ha ocurrido una cosa ¿Qué os parece? Si todas las dudas que tengáis sobre criar hormigas Me las mandáis a mi correo Capitananmerica arroba gmail punto com Y hago un vídeo de vez en cuando Intentando solucionar todos vuestros problemas Aquí os dejo mi correo electrónico Y estoy esperando ver todos los problemas que tenéis con vuestras hormigas Y daros una solución Bueno, la verdad que la idea ha sido de Alex Gracias tío Bueno, volviendo a la receta Tenemos que meter el huevo con el azúcar al microondas Por cierto, si hubiera puesto un plato más plano Se hubiera hecho antes Pero qué vamos a hacer Y esto es que es el bobril este Que es una guarrada Me está pringando los dedos Y toda la cocina Casi la mar Lo he puesto un poquito Lo voy a ir sacando poco a poco Para ir viendo si se hace, si no se hace Y si hace falta lo ponemos más rato Esto debería oler como una tortilla francesa normal Pero os aseguro que no tiene nada que ver el olor O por lo menos a mí me está dando bastante asco La vamos a poner un poquito más Y mirad Yo creo que así está perfecta Jugosa Y al punto Como le gusta A nuestras queridas hormigas Ya sabéis que es lo que toca ahora, ¿no? Tenemos la tortilla Tenemos el cafecito de bobril Pues nos toca Probarlo con las colonias Voy a colocar solo a todas las colonias Empezando por mi colonia de cuatro reinas De mesos barbarus Tanto la bolita de bobril Como la bolita De tortilla de azúcar La verdad que a estas Les gusta todo Aunque parece que se están decantando Un poco más Por la tortillita Y es que una tortilla con azúcar Es una bomba de proteína Que no pueden dejar escapar En el caso de las camponutus cruentatus La bola de bobril Parece que está pasando Un poco desapercibida Pero la tortilla Le están hincando Bastante, bastante el diente La verdad que son unas cuantas Y conforme va pasando el tiempo Más se animan a comer Sin embargo La bola no la toca Ni Cristo En el caso de mi pequeña colonia de mesor También está pasando Básicamente lo mismo Se están decantando todas Por la tortilla La bolita de bobril O no la ha hecho bien O es que no les hace Ni santa gracia Salvo a estas Que no pueden ser Más agradecidas Mis pobrecicas Mirar con que ganas Se comen las dos cosas Yo me decantaría Por hacer la tortilla La veo más fácil Más barata Muchísimo más barata Y encima les gusta mucho más Por no hablar de que Capitán Peri Ya me ha dado el tip De que se puede congelar Y sacar poco a poco Cuando lo necesites Son todo ventajas Bueno Andbangers Espero que os haya gustado Estoy aquí al lado del coche Que acabo de dejar las niñas Y si no No me daba tiempo Ni a grabar la intro Ni el final del vídeo Así que nada Darle like Suscribiros Comentar Pasaros por el canal de Telegram Que somos ya más de 200 personas Y nada Si os ha gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y si no Pues también Que seguro que os aparece Que soy muy pesado Así que nada Portaros bien Que ansias os proteja Que haga que vuestras reinas Sean súper fértiles Y nos vemos La semana que viene Ah, que se me olvidaba Chao 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 Poderosos Nos han peleado Son los vengadores Sonidos Van Salve pronto La gran ciudad Salve pronto De la adversidad Tempesta Pero el tiempo Puede cambiar